¡Magic Beauty! ¡Oh, buen Jesús, nuestro Salvador! ¡Oh, dijo el muro, yo fui bien! Cargué a la virgen y el hilo también Con manos extraño, mostrarte a ver ¡Oh, dijo el muro, yo fui bien! ¡Oh, buen Jesús, nuestro Salvador! Nací en un persebre de un labrador Con vacas y burros alrededor ¡Oh, buen Jesús, nuestro Salvador! Campana sobre campana Y sobre campana una Asómate a la ventana Verás la niña en la cuna Belén, campanas de Belén Que los ángeles tocan, que nueva nos trae Belén, campanas de Belén Que los ángeles tocan, que nueva nos trae Con mi burrito sabanero Tú apúrate mi burrito Vamos a ver a Jesús Yo soy Vicentico que vengo a cantar Al niño que llora hacerlo callar Al niño que llora hacerlo callar Le falta por dormir Le falta por soñar No llores, mi niño, no llores más No llores, mi niño, no llores más